No, no te agarraste la cara Es que no dobló, por eso yo doblé por la cara Siempre en el taller no te vamos a dar una cara A ver ya, a ver, ¿viste? Si siempre en el taller yo me agarraba una cara Hay un montón de malos Hasta acá pasamos, pero hay un montón, ¿no? Este, este lo pasó todo Uh, salí del tanque, salí del tanque Bajate, bajate, que va a explotar Se explota, ¿verdad? Si, te morís Tienen metralladoras Tienen metralladoras y misiles Si, y tienen la bazooka No, no me grabes, Fagi Por favor A mí no me gustan las fotos ¿A vos te gustan las fotos? Por eso me están grabando Es casi lo mismo, ¿no? Grabar y... ¿Vos se las compraste a mi papá? ¿Las zapatillas? No ¿Cómo mi papá vende de esas zapas? ¿No es papi? Sí Esas sí, pero debo con una mano Esas sí, pero debo con una mano ¿No es papi? No, 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 no. ¡Gracias!